Hablamos con el presidente de Cáritas de la Acción Solidaria que se va a llevar a cabo mañana sábado. La Diputación de Córdoba lanza la campaña Jugamos Igual por los Juegos y Juguestes No Sexistas. La Delegación de Participación Ciudadana pone en marcha el encuentro interadministrativo en materia de consumo. Los equipos pozoalenses velan armas ante la jornada de fin de semana. Señoras y señores, saludos. Bienvenidos a Informativos 524. Hoy es viernes 16 de diciembre. Son fechas más propicias, sabemos si es que tenemos el corazón más blandito, más tierno en esta época cercana a la Navidad. Son propicias, decimos, para acordarnos de los que peor lo están pasando. Precisamente mañana se va a llevar a cabo una acción solidaria. En varios frentes se va a ir calle por calle grupos jóvenes de distintos colectivos, licencianas, cofradías, etc. Van a ir calle por calle, casa por casa recorriendo, recogiendo la ayuda que estén dispuestos los vecinos y vecinos a ofrecerle. Y también se va a montar una operación kilo en distintos establecimientos de la localidad. Con el presidente de Cáritas, Isaias Paseo, lo hemos querido conocer más detalles de esta actividad. La actividad que tenemos mañana, sábado, es la que todos los años llevamos muchos años haciendo. Es una iniciativa que tuvo Cáritas hace muchísimos años y donde los grupos jóvenes se implican de maravilla y además que son los que nos lo exigen ya últimamente. Los grupos de vicencianas, de Meculada, de Salesiano, los grupos de confirmación de la parroquia. En fin, los chicos, los jóvenes, quieren tener una acción solidaria y ahora ya que empiezan las vacaciones de Navidad, pues las llevan a efecto. Y la verdad es que es gratificante verlos también como se llena el almacén de Cáritas para que durante todo el año vayamos tirando y ellos se sienten totalmente satisfechos de la labor que hacen y dedicarle unos minutos o unas horas de su tiempo a las personas que lo están pasando peor en nuestro pueblo. Pues hay diferentes campos y entonces mañana concretamente son los jóvenes, donde a las 10 de la mañana se reúnen en la capilla de la Concepcionita y como grupos cristianos tendrán sus ratitos de oración para centrarse un poco en la actividad solidaria que van a hacer. Y luego ya irán casa por casa, diferentes barrios, por todo es imposible llegar, pero ellos van a hacer la actividad casa por casa. Luego también hay grupos que se van a repartir por el supermercado. En los supermercados ya hay un cartera y un punto donde todas las personas que quieran pueden colaborar. Pero mañana también los niños van a estar, o gente ya un poquito mayor, incluso los formadores suyos, los catequistas, pues estarán allí puestos para que la gente vea que no es una cosa de risa, sino que es una actividad importante. Por supuesto, la gente joven tiene una cantidad de valores tremendos y además auténticos. Es decir, la gente joven si lo siente lo hace y si no lo siente no lo hace. Y hay un gran número, gracias a Dios, de jóvenes de nuestro pueblo y de todos los sitios, pues que cuando tienen que arrimar el hombro lo arriman y tal. La gente joven la que no la puede dejar es aburrirla. La gente joven tiene que que se impliquen en una actividad. Y en el momento que se impliquen tú déjalo, que eso lleva a buen término, porque son gente con valores extraordinarios y que aquí lo demuestran todos los años en Cáritas, en la recogida de alimentos y en muchísimas actividades durante todo el año de las residencias. A ver, bueno, estar un rato con los residentes, al CAM cuando hay que estar un rato con ellos, en el oratorio, en las parroquias acompañando a personas que están en casa solos. Es decir, una actividad tremenda y ahí están ellos implicados con muchísimo gusto. ¿Por qué es dentro de las estructuras? Por supuesto que sí. Las cofradías ahora mismo es un campo extraordinario para que la juventud se vaya haciendo y se vaya realizando en todos los campos. De hecho, ya hay presidentes de cofradías donde iban con sus padres a la Casa de Hermandad y a las actividades típicas de la cofradía. Todas estas cosas, aunque muchas veces ya nos desanimamos porque decimos parece que si nuestro trabajo servirá para algo o no servirá para algo, pues sirve porque poquito a poco se va viendo que se van dando pasos y que se va haciendo como un estilo de vida en que todas estas cosas se van activando un poquito más, en acciones solidarias, en todas estas cosas que la juventud lo sabe hacer también y la verdad es que hay que agradecer todas estas cosas. Pues para Cáritas hace falta de todo. Estamos atendiendo casi 200 familias, unas 400 personas, bueno, pues que necesitan prácticamente de todo, unas más, otras menos, y las que no salen por vergüenza, que son las que tenemos que estar ahí un poquito más pendientes de ellas. Todo lo que venga a Cáritas es bien recibido, desde ropa, desde un tresillo que se le pueda dar uso, una cama, todo, el aceite, la leche, las legumbres, las conservas vegetales, el aseo infantil, la alimentación infantil, es decir, todo, y el dinero todavía más, porque también con estos elementos no podemos atender las necesidades que hay de un alquiler, de un corte de luz, de un corte de agua, de alguien que le dice que tiene que dejar el piso porque lleva dos otras meses sin pagarlo, y hay que pagarlo, así que es festivo, pues también nos hace falta. De hecho, de que estamos en una ocasión idónea, para el que quiera pueda colaborar, en todos los aspectos, en los materiales, con el kilo de alimentos, o en el supermercado, en su casa si llega algún joven a recogerlo, o bien en las felicitaciones que este año hemos hecho, de unos crismas también, pues por evangelizar, digamos, a la gente joven, un concurso de crismas muy bonito, y el que ha ganado, pues va a ser la felicitación oficial de Cáritas, pues en el clima también lleva una felicitación nuestra, y también un número de cuenta, pues para si alguien, pues quiere hacer un donativo, pues bienvenido, o sea, es decir, que todo lo que venga, pues nos viene muy bien porque hay que atender a muchas personas, y durante un tiempo largo, que todo lo que venga, pues se lo agradecemos a la persona que colabore con nosotros. Parece que se va observando que estamos un poquito más optimistas, ¿no? Estamos un poco más tranquilos, no era el agobio ese de la crisis donde no podíamos ni movernos, pero todavía la cosa está muy difícil, hay muchas personas que no pueden salir porque hace falta trabajo, y si no hay trabajo es imposible que la gente pueda... Pero ahora mismo también estamos cayendo en que hay trabajadores pobres, el caso que estamos observando en Cáritas y en todas las asociaciones que nos dedicamos a esto, pues personas que tienen una nómina, pero que con la nómina no pueden llegar, es decir, que ahora mismo los catalogamos como los pobres trabajadores, esperemos que pronto se solucione esto, y la persona que salga a trabajar tenga un salario digno, donde pueda, pues, tener todas sus necesidades cubiertas, que es cuando una persona se va a realizar y va a ser persona, pues a ver si ya es una utopía, porque yo creo que siempre va a existir, es donde ya Cáritas tengamos casi que despedirnos, y decir, ya nos vamos a dedicar a la buena vida, porque ya gracias a Dios todo el mundo va tirando para adelante, ¿no?, a ver si es verdad que ya va cambiando la actividad laboral, los salarios son dignos, y todo el mundo puede disponer de su salario para hacer su vida lo mejor que pueda. Sobre todo en estas fechas, pero luego también, pues, sin olvidarnos durante todo el año, pero en estas fechas concretas donde todo el mundo estamos, bueno, de otra manera, un poquito más blando, digamos, pues, la gente pueda colaborar. Y como he dicho antes, digo, pues tenemos el campo propicio para hacerlo. En toda la actividad material que hemos tenido, y luego también, cada una en nuestras casas, y como personas podemos hacer nuestra actividad caritativa donde queramos. Bueno, hay personas que están muy cerca de nosotros, que a lo mejor porque son de otro país o de lo que sea, pues están pasando necesidades. A lo mejor todavía no tenemos esta cuestión cristiana de decir, lo siento en mi mesa, y están conmigo, pero bueno, es lo que yo comento en algunos sitios. Nos vamos a poner a hacer una cena, o unas comidas en Navidad tremendas. Vamos a echar, no de lo que nos sobre, sino de las raciones que vamos a preparar, vamos a preparar unas cuantas para el vecino, para el amigo, para el otro que está en su casa y que no lo va a poder disfrutar de esa manera. De otra manera, pues, de implicarnos en que esta persona lo pase lo mejor posible en esta fecha. Así que es una oportunidad para que todo el mundo, todas las personas de buena voluntad, de Pozo Blanco, que yo sé que hay muchas, pues pongan a disposición sus medios, su tiempo, pues para que las personas ni se sientan solas, ni se sientan fuera de su tierra, sino que se sientan acogidas, y si necesitan arco material, también estemos ahí para dárselo. Se hace una labor importantísima, una labor tremenda en nuestras actividades. La desgracia es que una manchita, pues, te ha echado por tierra el trabajo, la actividad buena que hayas llevado haciendo durante tantísimos años. Yo soy de las personas que, yo cuando veo esas fotos, me indignan, porque si no quieres alimentos, no te hacen falta, pues no vayas, o déjalos allí, que otras personas se sirvan. Es una pena, pero existe. Poquito, gracias a Dios, cada vez menos, porque algunas fotografías son las mismas, llevamos ya unos pocos años, pero cada vez, pues, va saliendo y tal. Yo prefiero acostarme tranquilo, pensando en que a lo mejor he dado algo indebido, con la duda a que si no se lo doy y se pueda quedar sin comer en su familia. Pero, me indigna cada vez que veo una cosa de estas, porque, bueno, eso no se hace. Hay mucha gente colaborando, hay personas que se quitan de su suerdo un poquito que tengan, algo para dárselo a las personas y que lo veamos así, pues, eso no puede ser así. Y luego, pues, lo que yo digo también, cuando nosotros vamos a mentalizar, nosotros estamos haciendo un criba diariamente, pues, para ver que la ayuda llegue a buen término y a las personas idóneas. Pero nos engañan, la vicaresca existe. Bueno, si hay también leuva, donde la ley está ahí por actuar. Y si está cometiendo un delito, pues, la gente tendrá que la autoridad hay que actuar y que pague, pues, ese mal gesto que está haciendo. Sin lugar a dudas, las asociaciones que nos dedicamos a estas cosas, cuando hay estas manchitas, pues, retomar las cosas, pues, pero bueno, gracias a Dios, nosotros en Caritas somos creíbles, entre comillas, porque es que lo queremos hacer como si fuera nuestro, no mejor todavía, y entonces miramos todo lo que tenemos que mirar. Pero somos humanos, la vicaresca existe y hay personas que en cada vez menos, pero si se va, si no la van dando, ¿no? Es un delito, denunciable. Hay cosas que vienen del Banco de Alimentos, de los excedentes de la Comunidad Europea, y eso se considera como un salario social, es decir, como si estuviera, pues, tirando un salario social, entonces, eso es delicado, es decir, que yo, bueno, las personas que me estén oyendo, si a alguien se le ha ocurrido tirar cosas de estas, pues, que tengan cuidado, porque si lo cogen, pueden tener un delito que está apenado. Pues, la gente que quiera colaborar, ahora en estas fechas o durante todo el año, pues, la cuestión de alimentos, puede hacer ahora si la gente llega a pedir, en los supermercados, el donativo en la cuenta bancaria que tenemos, disponiendo de, o poniendo a disposición de Caritas el tiempo que tengas, cinco minutos son tan valiosos como tres horas, si dispones de ellos, y pueden estar ahí, pues, apoyando todo, todo lo que quieran. Hay muchas cosas que hacer, es decir, Caritas hace muchas cosas, en Pozo Blanco se están haciendo muchas cosas, gracias a Dios, ya no nos quedamos en asistencial, sino en cursos de cocina, en ludoteca de jóvenes, en cursos de formación, pues, para un poco estimular a la gente que salgan del entorno donde están, de sus casas, de sus fatigas y de sus problemas, y compartan con otros, aprendiendo cosas y compartiendo. Entonces, si Caritas, a pesar de lo que hace, que es bastante, pero no llegamos a todos sitios, ¿qué necesitamos? Manos y tiempo. Pues, unos pueden donar lo material y otros, si tienen su tiempo, pueden donar, porque mientras más seamos, más cosas podamos hacer y mientras más manos tengamos, a más sitios podemos llegar. Y seguimos con más cosas típicas de la Navidad. La Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba va a aprovechar la próxima celebración de las fiestas para poner en marcha la campaña de sensibilización Jugamos Igual por los Juegos y Juguetes no Sexistas. Es una iniciativa que pretende hacer una llamada de atención a la población para no crear aptitudes en los niños que fomenten ya desde pequeños las desigualdades de género. La Delegada de Igualdad de la Institución Provincial Ana Guijarro ha manifestado que se trata de no crear en los pequeños roles de género que lo distingan y promuevan desigualdades que en la adolescencia o en época adulta suponen un problema para su desarrollo personal, físico e intelectual. Desde la Delegación de Igualdad queríamos hacer una llamada a toda la población cordobesa para que procurara tener en cuenta la necesidad de no crear en los más pequeños y las más pequeñas ya actitudes y roles de género que los distingan y que promuevan así unas desigualdades que luego en época de la adolescencia o en época adulta suponen verdaderamente un verdadero problema para su desarrollo personal, físico e intelectual. Creemos que las desigualdades deben abordarse ya desde edades tempranas y que las personas adultas tenemos la responsabilidad de conseguir que las nuevas generaciones no pasen por esta lacra social de la desigualdad y de la violencia de género en una fase más cruel. La campaña Jugamos Igual se llevará a todos los municipios de la provincia de Córdoba mediante distribución de cartelería y se difundirá también por las redes sociales. Y seguimos en la Diputación. A través de la Delegación de Consumo y Participación Ciudadana pone en marcha el Encuentro Interadministrativo en materia de consumo con la intención de crear un espacio de debate, diálogo y participación para los diferentes actores implicados en los servicios de consumo de la provincia de Córdoba. Por ejemplo, las Oficinas Municipales de Información y Consumo, las OMIC, los Puntos de Información al Consumidor, los PIC, el Servicio de Consumo de la Junta o las Juntas Arbitrales, entre otros. En este sentido, la Delegada de Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación, Aurora Barbero, ha destacado que en esta jornada se han convocado a las tres administraciones públicas implicadas, como son la municipal, provincial y local, con la intención de facilitar un espacio de diálogo cercano para promover la participación en materia de consumo y crear una herramienta de intercambio de ideas y proyectos significativos que puedan dar lugar a proyectos, iniciativas e innovaciones en el futuro. Creíamos que era interesante, al menos una vez al año, tener un encuentro de trabajo con las personas, con los técnicos que estáis delante de los ciudadanos que van a reclamar a la Administración y, en definitiva, sois vosotros los que dais la cara y sois vosotros los que estáis trabajando para que esas reclamaciones pues vayan a buen término y, siendo conscientes de que hay, a lo largo del tiempo, pues surgen nuevas normativas, de que hay nuevos casos, nuevos asuntos que tratar, pues por eso por lo que queríamos tener un encuentro exclusivamente de técnicos para que un poco se nos ponga al día de por dónde va la situación, también que ustedes nos hagáis llegar a nosotros pues vuestra reivindicación vuestras dudas que se plantean cuando estáis de cara al ciudadano y también nosotros, desde el punto de vista de aquí, de la Junta Britrán y de la Delegación de Consumo, pues sin marcar algunas pautas que a la hora de que llegan a la propia delegación pues sí que encontramos algunas dificultades. Desde la Diputación Provincial tenemos ya 31 PIC en la provincia. Nuestra apuesta es para que esos puntos de información sean cada vez más cercanos a los ciudadanos. En este año, en este 2016, se ha aumentado en tres PIC estamos ya en Fernan Núñez, estamos en Monturque y también en Alcaracejo y nuestra intención es poquito a poco ir aumentando también los PIC que esa parte pues que desde la Diputación Provincial hacemos porque evidentemente en los pueblos mayores, en las mancomunidades tenéis la OMIC. El encuentro ha contado con una serie de mesas redondas que han girado sobre temas como consejos prácticos para mejorar la tramitación de las solicitudes de arbitraje, datos de 2016 sobre la Junta Arbitral Provincial de Consumo y sobre los PIC y la tramitación de expedientes, obstáculos y propuestas constructivas para mejorar de la mano del Departamento de Consumo y Participación Ciudadana y la Junta Arbitral Provincial de la Diputación. El Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía ha centrado una mesa redonda sobre los datos de 2016 y la tramitación de expedientes, obstáculos y propuestas constructivas para mejorar. Igualmente, las oficinas municipales y provinciales de Información al Consumidor OMIC y PIC han tomado la palabra para informar sobre los datos de gestión de expedientes, número de reclamaciones, los cinco sectores más reclamados y la forma de resolución de expedientes. Igualmente, se han planteado propuestas constructivas para mejorar y avanzar y propuestas de contenidos de trabajo para el encuentro previsto para 2017. Hoy es viernes, día de previas, obviamente no podemos centrarnos en todos los deportes y obviamente nosotros lo tenemos que reducir todavía más, más información inmediatamente después de este telediario en el programa deportivo de nuestro compañero Javier Moreno. Nosotros vamos a hablar del fútbol que se enfrenta al Cádiz, recibe al Cádiz y el Casa Rural Abuela Teo, Fútbol Sala, que se vuelva a la competición enfrentándose y desplazándose a Benalup. Sí, la verdad que bueno, yo creo que va a ser el equipo que marquera un poco la diferencia en este grupo, sobre todo porque bueno, estamos hablando de un equipo filial, donde tiene a jugadores jóvenes escogidos de todos los sitios, donde entrenan profesionalmente por la mañana, sesiones de mañana y tarde y donde sin lugar a dudar tiene una plantilla bastante amplia, de tal manera que bueno, entre un domingo y otro puede haber cuatro o cinco variaciones de las alineaciones, entonces entiendo que al final eso se tiene que notar, sobre todo porque además hay varios jugadores que están entrando con el primer equipo, entre ellos algunos que siguen jugando, o sea, que han subido al primer equipo y no han bajado y que bueno, es un equipo que normalmente solía trabajar bien la cantera y bueno, y este año que ha subido a segunda división pues su objetivo sin lugar a dudas va a ser no solamente meterlo en tercera sino posiblemente intentar subirlo a segunda vez porque es lo que le puede ser rentable a este tipo de equipo. Bueno, yo entiendo que sin lugar a dudas en una liga regular va a estar por encima de los demás pero si es verdad que a un partido pues si tú haces las cosas bien pues puedes tener opciones de poder llevarte el partido pero si es verdad que estos sí que son equipos que no puedes cometer errores. Yo lo vi precisamente en Puente de Enís donde fue un partido bastante igualado y bueno pues hasta el minuto ochenta y tanto había mucha igualdad hubo una equivocación y ahí estaban para para machacar. Entonces es un equipo que no no te pueden bueno equivocar porque si te equivocas te la van a endiñar y además con un problema que es un equipo a pesar de que es joven entre comillas pues su comportamiento en el campo no es tal ¿no? Hay un equipo con jugadores en medio campo bueno que parece que son mayores de lo que son y con mucha variedad de en fin en el ataque no no dice bueno aquí hay un jugador que te marca la diferencia no hay la banda derecha es buena juega otro al domingo siguiente en banda derecha y hay igual de bueno los goles se los van repartiendo entre todos y entiendo que que es un equipo difícil de batir pero que posiblemente a partido único pues es la única manera de que pueda vencer bueno nos vamos a encontrar un rival con unas características de defensa en zona tres cuartos de cancha un equipo que que aprieta muy bien la línea de salida de balón un equipo que que domina la fase del juego un equipo que tiene bastante calidad y que en su casa pues va a ser todavía un handicap más complicado a la hora de disputar este encuentro que ha cambiado también de entrenador y que también le ha metido un plus más a nivel de intensidad defensiva y un equipo que que seguro no va a poner las cosas muy difícil porque él querrá sacar sus tres puntos en casa e intentar salir de esa de esa zona un poco complicada de la tabla clasificatoria creo que va a ser un rival que verdaderamente lo que he podido ver de ello que además tuve la oportunidad de viajar a La Palma para verlos y la verdad que es un equipo que no merece estar en la zona clasificatoria que está para mañana se esperan intervalos de nueve medias y altas aumentando cielos nubosos por la tarde con precipitaciones temperatura mínima sin cambio máxima en ascenso viento de componente este antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada hablamos con el presidente de cáritas de la acción solidaria que se va a llevar a cabo mañana sábado la diputación de córdoba lanza la campaña jugamos igual por los juegos y juguetes no sexistas la delegación de participación ciudadana pone en marcha el encuentro interadministrativo en materia de consumo los equipos pozolenses velan armas ante la jornada de fin de semana ha sido todo por nuestra parte volvemos el próximo lunes con más información de Pozo Blanco y Comarca que pasen un buen fin de semana un buen fin de semana